de la ciudad de México. Jaime Héctor, inicio de semana, qué gusto estar con ustedes, me encanta saludarlos con toda la actitud, y por supuesto preparándonos con los detalles meteorológicos después de mañanas frías que presenciamos, hay que estar muy listos y ver lo que nos espera a nivel del país, pues vemos por ahora la nubosidad, se mantiene escasa en gran parte del territorio mexicano, y las precipitaciones lo estamos viendo, esta es la misma historia también se presentan solamente en algunos puntos del oriente, así como también sureste, para que esté atento y recuerde que por ahora se mantienen escasas pero aquí lo estaremos actualizando vámonos a esta tarde, se mantiene con 24 grados, despejado para la Ciudad de México, un lunes de azueto perfecto para disfrutar de actividades, también para disfrutar del trabajo, cómo no, vámonos esta noche con 14 grados, despejado también sin precipitaciones, nuevamente el descenso en la temperatura, como lo es comúnmente, nada de que preocuparnos durante los siguientes días, ya le comentábamos que pueden llegar cambios, y es así en la Ciudad de México el día martes todavía 7,24 grados descartadas las precipitaciones, pero a partir del miércoles y jueves esté muy atento, aquí le estaremos avisando también sobre las precipitaciones presentes, sobre todo esto durante la tarde en un 30% para que lo tome en consideración mínimas de 8 a 9 grados, las máximas de 24 a 25 grados, son ligera la probabilidad, pero recuerde que hay que estar atento, y aquí le estaremos avisando, para que salga preparado de casa con ese paraguas en mano, sobre todo si tiene vueltas al aire libre, bueno ya sabe, atento, vemos también en el estado de México, 4 grados como mínima en Atizapán, máximas de 24, también para Tlalnepantla y Naucalpan, donde tenemos mínimas de 5 grados, frío por la mañana de esta jornada, todavía abrígase muy bien por la mañana, ya al mediodía y por la tarde mejor el asunto, y esto también lo vemos en Ecatepec 6,25 al igual que Nesa, Rexcoco 5,24 grados, Chalco mínima de 5, máxima de 22, así persiste el panorama durante los siguientes días, estamos viendo que las temperaturas mínimas aumentan hasta 8 y 9 grados, así que esto va aumentando, pero sí recuerde que aquí le estaremos dando los detalles también para Puebla, porque vemos las temperaturas del día de hoy, todavía se mantuvieron frías por la mañana de 4 grados, ya durante los siguientes días vemos mínimas de 6 a 7, máximas de 23 grados por ahora, también las precipitaciones relevantes comienzan a partir del miércoles y jueves, en un ligero 20%, pero sí presentes. En Guadalajara, 7 con 27 grados, durante los siguientes días no hay cambios relevantes, todavía tenemos estas temperaturas mínimas de 7 a 8 grados, máximas de 27, cálido por la tarde. Para Querétaro y Morelia, frío por la mañana, abríguese muy bien, 3 grados, máximas de 24 a 26, eso sí se mantiene soleado despejado, Puebla ya veíamos 4 con 23 grados y Cuernavaca 12 grados, máxima de 27, un poco más cálido. Vámonos a la información de la fase lunar, actualmente estamos en una luna llena, esto comenzó el día de ayer, una de las primeras lunas llenas del año 2023, y esto cambia el lunes 13 de febrero, 10 de la mañana en punto, le damos la bienvenida a una luna menguante. Que sigan teniendo excelente inicio de semana, que gusto estar con ustedes, y quédense con nosotros, tenemos mucha más información.